José Jaime Orozco Que hay allá en Rihuacha, tanta gente buena Que hay allá en Rihuacha, vino la pochocha A traerse al Maca, vino la pochocha A traerse al Maca, allá hay empresario Allá hay ganadero, allá hay empresario Allá hay ganadero, vino la pochocha Trajo un embustero, vino la pochocha Trajo un embustero, Rihuachero bueno Y profesional, Rihuachero bueno Digno de admirar Vino la pochocha, trajo un charlatán Vino la pochocha, trajo un charlatán Vino la pochocha y trajo un charlatán Mi amiga pochocha tan bella que está Y de un Rihuachero te dejo engañar Mi amiga pochocha tan bella que está Y de un Rihuachero te dejo engañar Quizás que mentira el Maca lechó Y por inocente la pobre cayó Quizás que mentira el Maca lechó Y por inocente la pobre cayó Y hasta yo caí de papayista El gran Happy Mantilla El doctor Jové Petit Y José Cilier La esperanza del Molín Las mujeres de talento Tatiana Olivella Ana Josefa Rodríguez Y María Isabel Zabaleta La marucha Mis hermanas del alma El Bundio Álvaro David López El Genco Bracho Y el Chiche Maldonado En la tienda Las 3A ¡Ay, qué sabroso, pingüinito! ¿Dónde está la plata? ¿Qué cantaba el Maca? ¿Dónde está la plata? ¿Qué cantaba el Maca? Si es tan ayunay Hay diama de casa Si es tan ayunay Hay diama de casa Él cuando bebía Se creía un magnate Él cuando bebía Se creía un magnate Brindando bublaizer Con bucana máster Brindando bublaizer Con bucana máster Y ahora lava baño Y hace tetero Y ahora lava baño Y hace tetero Ese es el castigo De los embusteros Ese es el castigo De los embusteros Ese es el castigo De todo embusteros Mi amiga Pachocha Tan bella que está Y de un rihuachero Te dejo engañar Mi amiga Pachocha Tan bella que está Y de un rihuachero Te dejo engañar Quizás que mentira El más que le echó Y por inocente La pobre cayó Quizás que mentira El más que le echó Y por inocente La pobre cayó Y caímos fue bastante Y de maceta Con amor Franco Zabaleta José Abraham Fragoso Y dos hermanos Que se quieren Wilman José Y Alejandro Oñante Nair Elcauro Acosta Juan Miguel Romero Y los profes Fabio Herrera Y Leóni Sánchez ¡Viva Petro! ¡Viva Petro!